Bueno, en Leciñén estamos, buenos días. Vamos a subir ahora la Sierra de Albarracín, o sea, de Albarracín, y ya voy drogado. La Sierra de Alcubierre y a ver si llegamos a esta Sareñena, ¡vamoooos! Bueno, pues empezamos a subir la Sierra de Alcubierre. Bueno, pues llegamos por carretera, hoy, después de lo que le pasó a Purito, quiero preguntar la única razón, que tiene una camarita en la mano en carretera, pero normal, así que los vídeos salen un poco más, bueno, no se pueden ver más, pero la idea es esa. Ahí está, por el vídeo para mí, ¿te acuerdas? Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale campeón a la bici! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video